Minga indígena volvió a amenazar a Gustavo Petro. Si no firman decreto tomarán acciones de hecho. Líderes del CRIC amenazaron con tomar vías de hecho si no se protocoliza un decreto previamente acordado. La tensión aumenta mientras las negociaciones continúan. El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC emitió un ultimátum al gobierno Petro, amenazando con tomar vías de hecho si no se cumplen sus demandas. La movilización indígena que se concentra en Bogotá incluye unas 4.500 personas que han establecido un campamento en el Parque de Renacimiento. La tensión surge en medio de las negociaciones entre el CRIC y el gobierno, ya que los líderes indígenas insisten en que se protocolice un decreto previamente acordado. Los manifestantes han especificado que si el gobierno no se presenta en el parque el 29 de agosto a las 9 de la mañana para formalizar el decreto ADEA, autoridades territoriales económico ambiental tomarán acciones de hecho como informaron en un video difundido en sus redes sociales. El decreto al que se refieren hace parte de los acuerdos que se alcanzaron por la movilización comenzada el 22 de agosto en Bogotá. Para entonces estaba listo para la firma, sin embargo, hubo preguntas por el aparente poder que acumularían las comunidades indígenas. La movilización en Bogotá comenzó entre el 19 y el 21 de agosto, atrayendo a más de 3.000 personas que se desplazaron a la capital para presionar al gobierno con el fin de que atiendan sus demandas y para buscar una reunión directa con el presidente Gustavo Pérez. Entre los participantes se encuentran 139 autoridades indígenas de diversas comunidades, incluidos los Nasa, Yanacuna, Coconuc, Misak y Ambaló, quienes forman parte del CRIC. En la entrevista con el colombiano Jesse Conda, consejero mayor del CRIC explicó que el documento busca fortalecer la gobernabilidad territorial indígena ante terceros y busca enriquecer la ya existente jurisdicción especial indígena. Por ejemplo, se busca que proyectos mineros no podrían entrar de manera libre a nuestros territorios. Esto garantizaría una protección ambiental ambiental. También se planteó el impulso del comercio indígena a través de la consolidación de una zona blanca indígena Papelmoor Conda en el diario. La situación refleja una creciente presión y urgencia mientras las autoridades evalúan cómo responder a las solicitudes de los manifestantes, con el objetivo de evitar una mayor escalada de las protestas. La movilización indígena en el centro de la capital ha traído la atención nacional y muestra la persistencia de las comunidades indígenas en la defensa de sus derechos y en la búsqueda del cumplimiento en acuerdos gubernamentales alcanzados previamente. Por su parte, desde la Agenda Nacional Campesina indicaron que ese acuerdo solo aumentará la intensidad de los conflictos por la tierra, el territorio y la autoridad entre campesinos e indígenas. Insistimos en un pacto intercultural por el territorio. Según los campesinos, les preocupa la posibilidad de quedar subordinados a los indígenas, pues muchos de los agricultores están ubicados en las zonas de reserva forestal, establecidas en la ley segunda de 1959, y en Valdíosque en últimas podrían pasar a ser acontrolados por los indígenas. Quedaríamos subordinados al Crick del Cauque, la ruta debe ser el diálogo intercultural sin imposiciones, advirtió la Agenda Nacional Campesina.